Me voy a matricular en esta universidad Acabo de entrar a la Universidad de Guanajuato Oh my gosh Dios mío Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Y el día de hoy nos encontramos en nada más y nada menos que Guanajuato Y regresé a este lugar porque ustedes me pidieron después de los últimos cuatro videos que subí aquí Katherine regresa, visita tal lugar, te falta comer tal cosa, te falta conocer tal espacio Entonces aquí estoy gracias a los amigos de Sektur Vamos a pasar unos días maravillosos conociendo muchísimos más lugares de acá de Guanajuato Así que no se lo pierdan, va a estar muy bueno y aquí empezamos Gente, yo me encuentro acá con Giza Carolina ¿Qué tal Guanajuato? Volví con esa sensación así como de que me falta el aire No, yo no sé por qué acabamos de comer una deliciosa comida Y por acá está Chema Yo no le pedí permiso para grabarlo pero Hashtag aquí está Chema Hola Que nos está acompañando el día de hoy Vamos a subir a la Universidad de Guanajuato La Universidad ahorita la van a ver es un edificio emblemático para esta ciudad Gente, no les puedo explicar la estructura que acabo de ver de la Universidad Asombrosa La habíamos visto de lejos pero de cerca es muy estruendorosa sería Yo estoy acá con María Teresa que me acaba de decir que tengo que subir esos escalones Eso es cierto 83 escalones Yo creo que ella lo va a subir sola y yo la veo desde aquí abajo y la grabo a ver cómo le va Miguel de Allende, Dolores Hidalgo Estamos llegando ¿Vas llegando? Sí Gracias Gracias Esto va a ser difícil pero miren esta belleza Que hay que subirlo, ya voy por el 1 Bueno, espero que ese escalón cuente Estoy sumamente agitada pero yo no puedo venir a Guanajuato y no conocer esa majestuosa Universidad Ok, yo creo que ustedes comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios si llego o no llego ¿Qué dice? ¿Estás cansada? No estoy cansada, estoy meditando Meditando, yo voy a meditar contigo porque Eso no es fácil, yo medito contigo amiga Acabo de llegar a la parte alta de la universidad Supone que ya en este nivel, ya cuando estás por acá arriba, por esa puerta Es por donde salen los estudiantes ya graduados O sea, los que pasaron ya todas sus materias, cursaron todos sus años universitarios Y pues ya, dije, no regreso más aquí, salgo por esta puerta grande y chao que te vi Quiero mostrarles la vista que tengo desde acá arriba de la universidad La verdad es que es maravillosa y ustedes perdonen el solazo que hace pero no tenemos sombrilla y nada por el estilo A mí lo que me gusta muchísimo es que se ve el Pipila desde aquí Pero es demasiado wow O sea, una cosa maravillosa es ver Guanajuato desde el Pipila Y otra cosa maravillosa es verlo desde aquí arriba, desde la universidad de Guanajuato Una de las cosas que aprendimos cuando veníamos subiendo y todo esto gracias a nuestro guía turístico Nos dijo que por lo general aquí Guanajuato Centro era como que muy, una población muy joven Entre 24 y 25 años más o menos Porque precisamente pues viene muchísima gente de todo el estado E inclusive de todo el país a estudiar en esta famosísima universidad Acabo de entrar a la universidad de Guanajuato Miren esto Ay señor, ¿pueden entrar? Bueno, yo estoy adentro Esta belleza que acabo de ver acá adentro es realmente impresionante De hecho cuando entré por esa puerta sentí como que iba entrando a un restaurante Estamos subiendo a un salón de la universidad de Guanajuato ¡Qué privilegio más grande que tenemos hoy! Bueno, ya estamos acá arriba En el segundo piso están los salones de derecho Ok Aquí están los salones donde estudiamos Ok Muchas gracias señor Gracias Vamos a la parte de arriba gente Yo pensé que ya habíamos llegado a los salones Pero me confundí Acabo de entrar a un área que se llama claustro académico Y me gusta porque hay un poco de historia sobre la universidad Para que los estudiantes pues conozcan un poco cómo se fundó Y todo este tipo de cosas Es muy interesante Lo único con lo que no estoy de acuerdo es que tengo que subir un millón de escalones Para... No mentira, así está cool Me acabo de encontrar con un piso maravilloso Miren esto aquí Oh my gosh Dios mío Tengo ganas de estudiar aquí Creo que me voy a matricular en esta universidad Huele como a ciencia, arte y cultura, ¿no crees? Sí, como un salón, pero veo como a... Ustedes son estudiantes ¿Puedo hacer alguna pregunta alguna para el blog? El más estudioso está comiendo ¿Qué estudios está? Oh, maestría en Derecho Entonces, ¿cuánto te falta para terminar? Venimos entrando buenas ¿En serio? Se ven todos súper viejos No puedo creer que... Mentira, mentira Está muy bonita su universidad En serio, disfrútenla muchísimo Y espero que se gradúen pronto Ojalá Bueno gente, nos despedimos de la universidad en este momento Adiós amigos, muchas gracias Vamos a seguir a ver qué más conocemos aquí en Guanajuato La verdad, una cosa que a mí me gusta muchísimo de los mexicanos Y eso se lo he mencionado infinidad de veces en mis videos Es esa creatividad para convertir lo que es nada en algo maravilloso Así que bueno, aquí estamos en la calle del truco Vamos camino al Teatro Juárez Y algo que yo veo muchísimo acá en las calles Es como la estructura de las casas Como la forma de arco Que tienen los edificios o las entradas, las ventanas y todo eso Yo lo que pienso, o sea, muy personalmente no estoy segura Ustedes comentan aquí abajo en la cajilla de los comentarios Si creen que es así Yo lo que pienso es que como esto Guanajuato son puros túneles O sea, puros túneles por todos lados Pues seguramente la estructura Como están construidos los edificios Las puertas, las ventanas Pues representan a esos túneles No sé, me acabo de inventar esa leyenda Ustedes comenten si es cierto o no Y ahora sí acabamos de llegar al Teatro Juárez El teatro que muchos estamos esperando Dicen que es el segundo más bello de todo México El Teatro Juárez Vamos a apreciar lo bellísimo Una construcción totalmente majestuosa Inaugurado desde 1903 por el Corfiro Díaz Obviamente si a mí me dicen que este es el segundo teatro más majestuoso Y hermoso de todo México Estoy segura que va a ser majestuoso Que va a ser bello Pero no sé cuánto Ustedes saben que a mí me fascina la estructura Me fascinan los edificios Me fascina conocer la historia Entonces hoy vamos a ver Qué tal nos va allá dentro En el Teatro Juárez Yo estoy emocionada Nosotros ya nos contaron un poquito acerca de la historia De cómo se fundó Si no me equivoco fue en 1903 39, dice Mira, si tú te estás confundiendo en mi blog Tú me vas a tener que pagar 20 dólares ¿Qué dijiste tú? Me tienes que pagar 20 dólares si no es No, 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 ¿qué dijiste? Yo dije en 1939 Yo dije en 1903 Vamos a preguntarle a un experto Para ver si ella me va a pagar mis 20 dólares En 1903 Muchísimas gracias Muy amable Señora, por favor saque sus 20 dólares Hasta aquí el día de hoy El blog ha llegado hasta hoy No, no, saque sus 20 dólares No quiero Y se me va a pagar mis 20 dólares No es broma Me vine por aquí como por un pasadito secreto Para poder entrar a ver como que la parte principal del teatro Porque pues del otro lado había mucha gente Y no se puede hacer ruido Entonces ahora sí vamos a verlo Gente, tienen que ver esto Mis amores Según la charla que escuché hace poco Se supone que según los asientos No puede hablar aquí, ¿ok? No, no se puede No se puede Ah, pero si ella sí están hablando Ah, yo voy a hablar Gente, lo que estaba tratando de explicarles Es que hace poco nos decía nuestro guía Que según el nivel de los asientos También se dividían las clases sociales Es decir, no sé Si acá abajo, en la parte de abajo Iba como que los millonarios En la parte un poquito más arribita Tal vez lo de clase media Y más, más, más arriba En donde casi no se puede apreciar Tan bonito como es de abajo Tal vez lo de clase económica Un poco más baja No estoy segura de cómo era el orden Pero de lo que sí estoy segura Es que se dividían En cuanto a la clase social Gente, y eso fue el maravilloso Teatro Juárez La verdad estoy sorprendida Y no dudo del título que le han dado De el segundo teatro más hermoso De todo México Y eso fue una experiencia inolvidable Y que deberían venir a disfrutar Oigan, ¿van a salir en el vlog? ¡Bien! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Aaah! Oigan, personitas Acabamos de salir del Teatro Juárez Y vamos rumbo al funicular Ustedes saben que yo Lo subí la otra vez Y para mí fue muy impactante La vista desde ahí arriba Así que las personas Que son nuevas en este vlog Que por primera vez lo están viendo Van a tener la oportunidad De ver todo Guanajuato Pero desde un alto Sumamente maravilloso Voy a ver el Pipila de nuevo El Pi-Pi-La ¡Aaah! ¡Ciuella! ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! ¡Ciuella! ¡Mamá! ¡Ella! ¡Mamá! 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 Estamos acá arriba Desde la vista del Pipila Yo estoy muy contenta La verdad Puedes subir con Jice Ahí está nuestro amigo Tomándonos fotos Es un lugar Que quiero De todo corazón Recomendar Si vienen a México Tienen que venir Definitivamente A Guanajuato Porque tienen muchísimo Que ofrecer Allá también Están tomando fotos Gente Pero uno se siente aquí Le tomo fotos Y no avisan Y no avisan Ni siquiera Este día va a ser maravilloso Porque estamos ya cerrando Este videoblog Pero vamos a iniciar Uno nuevo Haciendo que Jice Como ¡No! ¡Mira! ¡No! Otra foto Me voy a tomar sola ¡Ay caramba! Me caigo Ahí está Por favor No se pierdan el videoblog Del día de mañana Que también va a estar Sumamente divertido Yo soy Katherine Voice Junto a Jice Carolina Y no están tomando Otra foto ¿Ven que no es mentira? Pero bueno gente Por favor Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Denle clic a la campanita Porque es la única manera En que YouTube Les va a avisar Si subimos un nuevo video Y acuérdense El link Que hay abajo Del video Porque es la única manera Que puedes ver Nuestro contenido premium Y es totalmente gratis Hasta pronto gente Suscríbanse Compartan este video Con sus amigos Y bye bye